La LLA se ha convertido en un espacio para generar memorias afectivas familiares. Y cuando mi mamá grita y veo que está ganando odio y grito. Y en el primer día que me trajo mi mamá conocí a Ben y de ahí nos volvimos a sus mejores saludos. Cuando yo supe que venía ella y que era una niña, era tener un vínculo fuerte con ella, así como yo lo tuve en su momento con mi papá. Creo yo que en la infancia de todo niño tiene que existir esos recuerdos, ese de, ah, mi mamá me llevaba a tal lado, ah, mi papá me llevaba a tal lado. Crearle ese recuerdo de cómo vivía antes con su mamá, su infancia y crear una infancia feliz. Es muy bonito y más porque estoy acompañada de mi mamá. Ay, con el corazón calientito estamos al día con nuestra LLA. Nos vemos en las gradas. LLA